Música Nunca habían traído algo así a este parque, y pues me parece una maravillosa idea de que este año se pudo lograr, y pues muchas gracias por este proyecto y por traernos esta alegría en esta Navidad. Música Bueno, primero que todo, darle las gracias al Grupo SENS EPM por traernos esto a la ciudad de Aguachica, este alumbrado tan hermoso, que está espectacular, toda la gente de Aguachica debemos de sentirnos orgullosos. Música 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 Quedó muy hermoso y es muy lindo, hace muchos años que no colocaban estas licecitas acá y hacía falta. Música 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 Estamos muy contentos de haber hecho el encendido de los alumbrados navideños en cinco municipios de nuestra área de influencia, como SENS que hicimos, seguir haciendo una apuesta. Por los alumbrados, por la Navidad en nuestra región, sabemos que estamos pasando por una coyuntura muy difícil con el tema de la pandemia, pero quisimos igual poner un granito de arena para que las familias pudieran disfrutar con todas las precauciones, con toda la responsabilidad de estos alumbrados en Cúcuta, en Tibú, en Pamplona, en Ocaña y en Aguachica. Música Queremos invitarlos a que lo puedan disfrutar, a que lo hagamos responsablemente con todos los protocolos de bioseguridad. A mi espalda tenemos una de esas muestras que es la Basílica de San Luis y quiero de todo corazón desearles a todos una muy feliz Navidad y lo mejor para este año que viene. Un abrazo a todos. Música Música Música